En este vídeo te voy a enseñar un montón de formas distintas de conseguir rupias en Zelda Ecos of Wisdom para que puedas farmearlas y puedas conseguir no cientos, sino miles de rupias en cuestión de un par de minutitos, ¿vale? Muy, 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 pero que muy rápido. Te voy a enseñar varias formas distintas, cada una va a ser mejor que la anterior. De hecho, la última de todas va a ser la mejor del vídeo, pero te recomiendo verlas todas, porque a lo mejor la última de todas tú no la puedes hacer porque vas a necesitar ciertas cosas. Así que te recomiendo ir viéndolas todas porque, sobre todo para el principio del juego, algunas te vendrán mejor que otras. Lo primero es esto de aquí, la invocación del Negri. El Negri ya sabéis que es un ave que puedes conseguir como por esta zona del mapa aproximadamente, por aquí salen varios Negris de estos. Una vez que lo derrotes conseguirás su invocación y es un pájaro que cuando te ataca hace que salgan rupias de tu bolsa. Pero en este caso, cuando nosotros tenemos la invocación, sucede lo mismo, pero del revés. Cuando el Negri ataca a un enemigo, que vamos a colocarlo por aquí, ahí está, el primer ataque va a sacarle rupias a este enemigo y además el Negri te va a ayudar a recogerlas. Lo cual está muy bien, en este caso han sido 10 rupias. 10 rupias por un simple ataque está genial. Si te vienes a este otro enemigo de aquí, pues estás sacando otras 10 rupias. O sea, son bastantes rupias que se pueden farmear de una forma relativamente rápida. Y eso está muy bien. A ver, voy a pillar esta de aquí también, a ver si puedo. Mira, el Negri incluso está genial porque la pilla por ti. No está nada mal, sobre todo ya digo en un principio del juego, poder farmearte 10 rupias de esta forma. Ya te digo, a lo mejor las 10 rupias son con estos enemigos. Con otro enemigo igual te da otro número de rupias. No lo sé, no te lo sé decir ahora mismo. Pero creo que no está mal. Solo es el primer ataque del Negri a cada enemigo. O sea, si tú te vas a buscar a otro enemigo por aquí, pues estarías consiguiendo otras rupias. Cuantas, pues las que te dé el enemigo. A veces me han dado 3, a veces me han dado 5, a veces me han dado 10. Depende un poco de cada enemigo. Vamos con la segunda forma de farmear rupias. Esta es una de las mejores y más rápidas. Jacky, puedes estar farmeando alrededor de unas 300 rupias, incluso un poquito más de 300 rupias por minuto. Sí, por minuto. De verdad, funciona muy pero que muy bien. A ver si puedo eliminar a estos bichos de aquí, un segundito. Ahí está, ya no nos molesta y podemos seguir. Vale, ¿de qué se trata? Pues se trata de estos objetos que tenemos en el mapa, que son todos los objetos que se pueden conseguir. En concreto, el objeto que a nosotros nos interesa es este de aquí, el mango robusto. Dirás, ¿por qué el mango, quitos? ¿Por qué no los huevos dorados que se venden muy bien? De hecho, cada huevo dorado se vende a 150 rupias. Pues porque los huevos dorados son bastante exclusivos en el juego. Solo se pueden conseguir un cierto número limitado de huevos dorados. Entonces, son más difíciles de conseguir. Si ya has conseguido todo el número total y lo has vendido, por ejemplo, no vas a poder conseguir más. Pero los mangos dorados, los mangos robustos, perdón, sí que se pueden conseguir de forma ilimitada y además muy rápido. Te voy a explicar ahora cómo. ¿Qué es lo bueno de estos mangos? Vale, si tú vendas un mango de forma individual, lo te va a dar mucho, lo estoy viendo ahí, son solamente 8 rupias. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tú fusionas un mango con cualquiera o casi cualquiera de estos ingredientes? Por ejemplo, este que sí, que es zumo de escalada, el zumo mixto, el zumo espiral, este zumo mixto por aquí, el zumo dulce robusto, ¿vale? Te voy a poner los objetos importantes, este otro zumo mixto y tal, el zumo mixto robusto. Pues resulta que cuando los combinas con esos objetos y consigues esos zumos, cada uno de estos zumos lo puedes vender por un total de... Míralo, aquí está, de 50 rupias. Entonces, yo aquí, por ejemplo, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vamos a poner 10. 10 por 50 rupias son 500 rupias que he conseguido con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 mangos. Es una locura, o sea, funciona muy pero que muy bien. Y ahora cuando me preguntas, vale, quitos, ¿cómo puedo conseguir mangos de forma rápida? Que me has dicho que se podía conseguir muy rápido. Pues sí, hay una forma de farmear 8 mangos por minuto. Ultra rápido y ultra sencillo. Y entonces podemos conseguir un montón de mangos para hacer nuestras recetas. ¿Dónde? Pues justo aquí, en el centro de cultivo de mangos. ¿Dónde está este lugar? Espérate que te lo enseño en el mapa. Ahí está, te tienes que venir al desierto, en el oasis y sería esta carpa de aquí. Bueno, una vez que tú entras vas a tener, digamos, 3 misiones distintas. En estas 3 misiones puedes conseguir este objeto de aquí cuando las completas, que eso es el abanico dorado. La misión es la misma, ¿vale? Y te lo voy a explicar haciendo la prueba esta. O sea, no son 3 misiones sino 3 pruebas. Tienes por un lado la prueba normal, tienes cuando completes la prueba normal la prueba especial. Y después de completar esa prueba especial vas a tener la prueba mejorada. Así que la que vamos a hacer es esta de aquí. La prueba especial, la segunda. Nos va a costar 10 rupias. Pero el revenue que vamos a obtener luego de todos los mangos va a ser muchísimo mayor. Entonces nos renta bastante. ¿Por qué utilizamos esta prueba? Porque esta prueba es bastante más cortita y simplemente hay que recoger 50 mangos. Esto te va a costar unos 40-45 segundos aproximadamente. Por lo que se hace bastante, bastante rápido. Y encima es bastante fácil. O sea, no tienes que preocuparte mucho. Simplemente de vez en cuando van a salir algunos pinchos en el suelo. Y ya has visto, la mecánica es sencilla. Salen mangos, recogen mangos girando. Ya está, no tiene más. Y así hasta conseguir los 60 mangos que hay en esta partida. Así que nosotros venimos por aquí. Vamos pillando todos estos mangos. Sin darnos con ningún pincho. Y listo. Vale, llevamos 37. Llevamos ya más de la mitad. Vale, cuidado con el pincho este. Aquí salen más mangos. Aquí también. Aquí arriba también. Y con esto ya terminamos la prueba. Vale, 60 mangos. Podéis más o menos calcular el tiempo que ha sido. Y lo podéis dejar en los comentarios si queréis. Pero creo que son unos 40-45 segundos aproximadamente. Y a cambio te dan esto de aquí. Que son 8 mangos robustos. 5 por 8. 40. 400 rupias que puedes conseguir. Quitando los 10. Las 10 rupias que te ha costado la partida. Y las 10 rupias que te estaría costando cada uno de estos mangos. Que serían 90 rupias menos. Pues puedes conseguir 310 rupias. 310 rupias que hemos conseguido. ¿En cuánto? En 45 segundos. Me parece bestial. O sea, es una forma muy, 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 muy fácil y muy ágil de conseguir. Estos... Estas rupias de aquí, ¿vale? Y ya está. Te vienes aquí. Lo único que tendrías que hacer es ponerte a juntar esos mangos con cualquier objeto. Por ejemplo, uvas vitales que son súper fáciles de encontrar. Y ya está. Te hace un zumito de aquí. Y estaría ganando 50 rupias. Así de sencillo. Ahora bien. Imagínate que te quedas sin objetos de estos para poder hacerte los zumos. Dices, vale, tengo los mangos, pero no me quedan más de estos objetos. ¿Qué puedo hacer? Pues vamos a la opción de los Amiibo. Que los tengo aquí. Voy a usar incluso las tarjetas de Amiibo de las que ya te he hablado en otro vídeo. Pues simplemente tenemos que darle aquí al botón Start. Vamos con los Amiibo. Le damos a Amiibo. No puedes utilizar Amiibo para recibir objetos. Bueno, tienes hasta 3 Amiibo al día. No pasa nada. Vamos a hackear el sistema. Nos venimos aquí a los ajustes. Vamos a consola. Vamos a fecha y hora. Y en fecha y hora quitamos la automática. Vamos a sumar un día. Ahí está. Un día distinto. Le damos a aceptar. Y ya puedo entrar en el juego a canjear mis Amiibo. Y así de sencillo. Voy a conseguir 5 manzanas electro. Voy a conseguir... Espérate, le damos otra vez. En este caso, 5 rocotatas. Y vamos a conseguir también 5 mangos robustos más que hemos podido conseguir para poder hacernos otras recetas. Entonces ya digo, esta es una de las mejores formas sin necesidad de tener los Amiibos. Solamente si luego quieres conseguir algunas de estas piezas de fruta extra. Si no, puedes conseguir cualquiera de estas piezas de fruta en las tiendas que hay en todas las ciudades. Hay muchas ciudades que tienen este tipo de piezas, así que no vas a tener ningún problema. Y vamos con la última forma de todas. Que es una forma un poquito más difícil, pero si tienes suerte, porque es una forma que va un poco más con la suerte, vas a poder conseguir rupias muy rápido. Y por muy rápido te digo, en cuestión de un segundo. En un segundo puedes conseguir 300 rupias. Lo bueno de esta forma es que en cuestión de un minuto no sé cuántas realmente podrías estar ganando. ¿Cuál es esta forma? Pues precisamente lo que acabamos de hacer. Utilizar los Amiibos. ¿Por qué? Porque puedes utilizar tres Amiibos cada día. Y ya ves, lo único que tienes que hacer una vez que hayas utilizado los Amiibos, perdón, me he ido a los mandos, es volver a venir aquí. Consola, fecha y hora, reactualizamos, otro día distinto, le damos a aceptar. Podemos entrar en el juego directamente. Y ya solo tenemos que darle aquí. Vamos a empezar a farmear objetos. Y si tenemos suerte, nos tocarán los huevos dorados. En este caso me está tocando lo mismo. No me ha tocado ahora mismo ningún huevo dorado. ¿Qué pasa? Pues que vuelvo a hacer lo mismo. Puedes dejar incluso el menú aquí, ¿vale? Simplemente, configuración de la consola. Vuelves a bajar otra vez. Vuelves aquí a fecha y hora. Y otra vez. Otro día más. Le das a aceptar. Vuelves a entrar al juego. Y vuelves a canjear los tres mismos Amiibos. Es que no tienes que estar moviendo de un Amiibo a otro ni nada por el estilo. Simplemente vas canjeando estos de aquí. ¿Qué pasa? Se está ganando así realmente muchas rupias. Bueno, es una forma de farmearte unos 5, 10, 15 objetos. Y vamos a ver por cuánto podemos vender 15 de estos objetos, ¿no? Cada uno de estos objetos te da una cantidad de rupias diferente. Lo peor que te puede tocar serían las algas estas de aquí. Las algas oxigenantes que son 5 rupias. 5 por 3 son 15 rupias. No es muchísimo. Pero, sin embargo, si te toca una entraña de monstruos estaríamos hablando de 20 rupias. Cada una. Es decir, esto lo tienes... Perdón. Esto serían 5. Por 5 que te tocan, 25. Por 3, 75 rupias. Ahora sí, 75 rupias simplemente por si te salen 3 veces algo oxigenante. Que no te va a tocar. Lo más normal es que te toquen de 8, incluso de 10. Siendo la de 8, 5 por 8, 40 por 3 son 120 rupias. Es decir, es la forma más rápida realmente de generar rupias. Porque ¿cuánto tardamos? Vais a cronometrarlo vosotros ahora. Vamos a ver cuánto tardamos. Luego puedes tener la suerte de que en una de esas te toque lo que viene a ser el huevo dorado. Desde aquí, ir cronometrando a ver hasta cuánto tiempo podemos tardar por cada una de estas veces. Y encima, fallando. Vamos a tardar aproximadamente unos 10 segundos. Simplemente volvemos aquí al juego. Amiibo. Escaneamos por aquí. Le escaneamos el segundo Amiibo. Escaneamos el tercer Amiibo. Fíjate. Esa última vale en 20 rupias cada uno. 5 por 20, se me ha ido ahora mismo. 20 rupias por 5 son 100 rupias. O sea, acabo de ganar 100 rupias más los otros objetos que he conseguido que no sé ahora mismo lo que valen. Pero mínimo habréis conseguido unas 125-150 rupias. ¿Y en cuánto tiempo? En unos 10-15 segundos. Me parece una locura. Porque no tienes que moverte. Lo único que tienes que hacer es ir cambiando entre canjear Amiibo y cambiar la hora. Y ya está. Lo bueno, que si te sale, como hemos dicho, esto de aquí, el huevo dorado, te van a salir 2. ¿Vale? Yo ya lo he estado probando y cada vez que te sale huevo dorado te salen 2. Es bastante difícil que te salga, ¿vale? La probabilidad creo que es bastante, bastante baja. Pero en el momento que te salen, te alegran el rato porque te acabas de farmear 300 rupias. Porque cada huevo dorado vale 150 rupias. No sé si lo habéis visto. Pero aquí lo podéis ver. Le das a Quiero Vender. Y cada uno de estos lo puedes vender por 150 rupias. Entonces, en el momento que te salen, ya sabes que ganaste 300 rupias en un solo segundo, prácticamente. Y nada, estas son todas las formas que tienes de conseguir rupias en Zelda Ecos of Wisdom. Ahora os dejo farmeando rupias a tope. Ponedme en los comentarios si conocéis algún otro método para farmear rupias. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!